¡Listos! ¡Ahora sí, entonces! ¡Ya llegamos! ¡Aquí estamos, señoras y señores! ¡Para dar el inicio al cumpleaños del Pequeno Rodrigo! ¡Así que todos preparados! ¡Un beso inicio de esta manera! ¡Y con las manos y los amigos finales! ¡Oh! ¡Wow! ¡Eso! ¡Listos! 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 ¡Muy bien! Señora, más o menos como para cuáles piensan aplaudir. ¡No se vale! ¡Todos tienen que estar alegres el día de hoy con las manos más arriba! ¡Eso! ¡Eso es! 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 ¡Chicos! ¿Quién quiere regalos? ¡Sí! ¡No se vale! ¡Pero que se escuche tan fuerte! ¡¿Quién quiere regalos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Voy a darles muchos regalos a todos los niños! ¡Eso, pero solamente en los que levanten la mano arriba! ¡Seis añitos! ¡El aplauso para Rodrigo! Por acá tengo una trompeta. Chicos, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Muy bien, es una trompeta. El día de hoy voy a regalarle un lindo tema para nuestro amigo Rodrigo. Pero quiero que todos estén bien sentados en su silla, ¿ok? Yo no quiero que nadie me esté interrumpiendo, por favor. ¿Listo? Ok, muy bien. Señores, las palmas para Rodrigo una vez más. ¿La aplauso para él? ¿Listo? Y ahora siéntas, es este lindo tema para nuestro amigo Rodrigo. Titulado Cereso Rota, con mucho cariño. ¡Va a ti Rodrigo! ¡Ya! ¡Toma, bonito velado! ¡Toma, toca! ¡Gracias! 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 ¡Toma, amiga! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Oiga, oiga, oiga! Oiga, 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 oiga! ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo? Hay bien, no tengo cuidado de jugar. No, no, señora, me tiresste me estoy interrumpiendo a mi concierto. ¿Es un concierto? ¿Usted es 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 un concierto? No, 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 señora, retírese por favor para estomar a uno de los conciertos. ¿Usted sabe tocar? ¿Usted sabe tocar? Sí. ¿De verdad? A ver, toquen. ¿Me voy a tocar? ¿Pero? ¿Usted es un concierto, verdad? ¿Yo soy un concierto? ¿Así? ¿Usted puede tocar? ¿Usted no puede? O sea, usted sabe tocar a los que yo no puedo? ¿Puedo? ¿A ver qué tú vas a ver? El nombre de cualquier persona en trompeta. ¿El nombre de cualquier persona en trompeta? Es un concierto. Ah, de cualquier invitado. Voy a escoger entonces a un invitado. A cualquiera. ¿Listo? Vamos a ver. ¿De cualquier persona, no? Sí. ¿Qué estás haciendo? Es en el telescopio. Ah, caballero, buenas noches. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo? ¡Wow! ¡Oye! ¿En serio? Se llama... ¡Carlos! ¿Cómo se llama? ¡Carlos! ¿Cómo se llama Carlos? ¿Entonces? Se llama... ¡Carlos! Oye, no, 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 no. Se llama Carlos, ¿ya? Je, 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 je. ¡Ay, sabe! ¡Carlos! ¡Oye! No, mejor, este... Dedícale la canción que tienes para Carlos. Para todo el público. Para todo el público general. ¿Qué? ¿Para qué? Para... ¡Carlos! Oye, te estoy diciendo que no lo palestes. Si lo vas a presentar mejor, te vas. Por favor. Te voy a dar una oportunidad. Toca. Ahí está. ¡Carlos! Bueno, por favor. Ahora sí. Con mucho cariño. Carlos. En trompeta. ¡Su nombre en trompeta! ¿Ok? ¡Ah! 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 Váyanse, váyanse, váyanse. Vayanse. ¡Ah! ... exhibition. ¡Ah! ¡Ah! Vaya. ¡Listo! Ay, señores, mil disculpas. Mil disculpas porque filling el chico está ahí riéndome. Pero y la bradita le voy a regalar mi concierto en trompeta. Con mucho cariño para todos, ustedes. ¡Sí! ¡Ah! ¿Qué es el señor? ¿Qué es el señor? No, 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 señor, retírese, por favor Retírese Retírese Seguro ¿Qué cosa? ¿Para una chica? Vaya, pero sin ofender No, pero muy bien Ok, discúlpate ¡Discúlpate! Carlos Oye, oye, ¿lo sigues molestando? Mejor vamos a coger una chica que le vas a dedicar un tema ¡Una chica! Ok, pero ahora sí, ah, vaya en serio Una chica, ¿no? Ok, una chica entonces por aquí ¿Cualquier chica? ¿Cualquier chica? Vamos a buscar para acá Ya lo encontré Ahí al costado de... ¿Cómo se llama? Carlos Oye, ahí al costado, ¿dónde está? Hay una chica Un minuto que hagan musical Un minuto que hagan musical ¿Con que es niños? ¡Uno! ¡Ojo! Niña Oiga, oiga, no, 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 no Vaya, paya, paya dame la trompeta Dame la trompeta, dame la trompeta ¡Ojo! Oiga, una vez más, una vez más, ¿ah? Sí, es bonito. Ok. Hay un poquito de moda. A ver, ¿qué cosa? El Titanic. ¿Tú sabes tocar el Titanic? Es una protagonista. ¿Tú quién eres? Ya. ¿Oye? Oye, oye. Liz, ¿entonces sabes tocar el Titanic? Es mi música favorita. A ver, el Titanic, con mucho maligno para usted. El Titanic. A ver, el Titanic, con mucho maligno para usted. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No, no, no, señor! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Me está rompiendo! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Suscríbete! ¡No, váyase! ¡Pueva a mi subrede! ¿A quién? ¡A mi subrede! ¿Y quién es su subrede? ¡Carlos! oye no molestes acá por favor oye unas papas a ver listos señores mil disculpas mil disculpas de verdad este chico esté interrumpiendo cada rato no me deje trabajar pero ahora si entonces ahora si viene lo mejor con mucho cariño a un puertice a un sitio oiga vaya 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 nadie lo va a defender aquí él piensa que tiene a un superman oye vaya eso por favor a ver aquí a quien tiene este a ver a ver vamos a ver oye vaya vaya oye vaya eso por favor está malogrado de consiente